El gobernador Carlos Miguel Aiza González instruyó a la Secretaría de Protección Civil de Campeche para que presente ante el gobierno federal la solicitud de declaratoria de emergencia debido a las afectaciones que ha dejado el paso de la depresión tropical Cristóbal en el territorio estatal. Durante la sesión de Consejo Estatal de Protección Civil se valoraron los daños y afectaciones que ha provocado este sistema. Allí mismo se informó que ya se restableció el paso a todo tipo de transporte en uno de los carriles de la carretera Escárcega-Ixpujil, el cual se había cerrado por el hundimiento de la carpeta asfáltica. En tanto, la Secretaría de Educación dio a conocer que ya inició la evaluación de afectaciones en planteles escolares. Luego de escuchar los informes, el mandatario estatal, por las condiciones del tiempo que prevalecen, pidió que se gestione ante el gobierno federal la declaratoria de emergencia para obtener los suministros necesarios y atender a la población afectada. Instó a los funcionarios estatales y federales a seguir coordinándose y no aflojar el paso, pues no solamente hay que atender las necesidades que surcan por las condiciones del tiempo, sino fortalecer las estrategias de combate al COVID-19. Notivision